El desvío de las bolsias blancas, digo, las bolsias del camp, perdona. Vale, es carretera para arriba hacia el coel de Alforja, o Alforja. Pero, ¿pasando por dónde? Porque hay dos maneras de llegar, o tres. Sí. Bueno. A ver, señor chofer. No, no soy gorro, soy cicándaro. Vale, a ver, situarnos la musara, bueno, la musara, ¿sabes dónde está? No, vale. Empezamos por ahí. Habrá una medida de atrás de un tío, ¿no? Vale. Este es el reloj que deslumbra. Vale, pues sería subir a la musara por la parte de las gorjas del camp. ¿Sabe? ¿Está situado? No, no soy cóndor. No, tampoco. A ver. ¡Oh, sí, qué roja! No, no. No, no es muy o menos nada. Vamos. Entonces, si coges, si coges, si coges elaczyo a la derecha. Queremos un momento. y la placa el ato ya sé que te gusta el ato, pero no es pa' tanto el doctor x ha cogido y ha venido a Castillo los action sac acabarán con ellos tío, tu pareces de... el doctor x action man y doctor x es mi acólito pon cara de action el doctor x pon cara de gorgon man pon cara de gorgon gorgon espera un momento gorgon va ponte sonríe no, ya hemos hecho el anuncio vale, hace un video porno va tranquila, la luz de fondo te tapa la cara no, en serio, si le ves la narecto blanca yo no te río esto es una foto macrosos eh, de la mía, de la mía que gracioso no te río 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 16 subcanales por canal. 16 subcanales por canal. A ver si podemos subir con tanto sus 16 canales. Bueno, oye, yo no me conozco el terreno. Aquí me hay que matar. Vamos, una vuelta. Hay que empezar por quedarme. ¿Quién hace de doctores? Fé una partida, una vuelta, de reconocimiento. Pero no te has tenido la escopeta, tío. Bueno, ¿quién le toca llevar el agua ahora? Pero ahora tengo también cañón largo. Pero no, pero la escopeta es la gracia porque... ¿De qué? Lleva debajo de la cortecilla para ver casas y de rifles. Es como Aida. ¿Me estás filmando? Es mi cámara, ¿no? Vámonos, vámonos. A ver, vamos, vamos. ¿Aquí? Sí, sí. Póndelo. Ahí detrás, ahí detrás. Ahí detrás está el gnomo. Que lo pongo yo a veces cuando tengo Harvey. ¿Qué? ¿Qué te has pasado? Perdona. Estaba... ¿Qué es Stephen King? Stephen King tiene un transitor. Sí, ya siempre tenemos, ¿eh? ¿Sí? Ya. Ya. Ya está. ¡Ya está muerto! Ha sido el maquillazo en ti. Vale. Yo tengo que mirar. ¿Qué? ¿Ves? ¡Butanero! ¿Has perdido tu bibi? ¿Crees que alguien te lo puede localizar? ¡Descríbelo! Este es el bibi de Golgón. El mío. El mío. Te tengo que agarrar bajo la cabeza. ¡Es entendido esto! El mío. El mío. El mío. El mío es un tom. ¡Vamos! Sí. Claro que sí. Este es este de 20 y este es de 70. ¿Ya habéis dado la vuelta? y aquí estamos otra vez después de esto era un cámara que era muy pesado para el nidpe no eso es un taller no lo veis, que ha venido mira, un sitio para ti, allí arriba si hombre, tu quieres que suba arriba y me bate? lo tengo seguro todo el riesgo ¿es un francotirador o...? no, no, chaval, soy francotirador español, sea cómodo sitio con césped, no gravilla bueno, vamos para abajo, por favor si quieres una plancha de metal, la va a recalentar si quieres hacer piezas de la foto de depilación ¿dónde vas con el agua? el gato me ha dicho que la lleve, yo la llevo déjala allí, hombre si gato te dijo que... ¡GUTANELO! esta partida de aquí moda si, en el sol ahí, ahí, en el sol luego le darán... déjalo al suelo ¿te gusta? no esta puerta, tío esto... parece la caravana de lo que necesitas es amor ahora, vamos a buscar aquí una pareja hemos venido aquí en este sitio, es tranquilo como estén en plena acción si, bueno aquí hay de todo ahí espontáneo espontáneo una hora una hora una hora si, vamos a borderlo ya es otra cosa yo le hago un italiano ground le da para tras como los cangés ese es una mira ecus Tengo un parejo aquí, colega. Hace una foto con... aquí en el puente. No, 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 aquí, aquí. ¡Quietos! ¡Quietos! Haced como si entráis. Ahora. Como congelado. No, porque nos matamos los niños. Nos matamos los otros. Preparados para el asalto. Vale, vale. ¡Ya! ¡Venga, entra! ¡Venga, entra! A la izquierda al comedor. Arriba a tres la cimenea. Aquí los de Matufranias, tío. ¡Sí, matamos los otros dos! ¡Ya, esta es otra de Valdadeira, eh! ¿Sabes que hay un bar? ¿Hay un bar? En el cine le hicieron modificable para un bar. Ya lo verás. ¿Quién tiene ganada? ¿Vas corriendo hacia ellos? ¿Vas corriendo hacia ellos? ¿Vas bueno? Sí, sí, sí. Oye, Abraham, avisa. ¿Qué puedes filmar? Si no, no sales. ¡Ah! Eh, tiramos. Tenía un poco de más maleta. Vamos. Vamos. ¡Ok! ¡Lidio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una mierda! ¿Una mierda? ¿Cómo ves tú una tienda aquí? ¿Una tienda aquí? ¿Arte abstracto o algo, tío? Yo no veo nada de tienda aquí. ¿Qué es lo que quieres? Quiero uno de popitos, chipirones. Tengo de todo, porque lo que tengo, tengo de todo. Tengo gafas, tengo de chopitos, tengo de sorqueta, tengo chalas. Tengo una hueva. ¡Mira niña! ¡Mira niña! ¡Está por dentro! ¡Ah! ¡No puedo, tío! ¡No vale, no vale! ¡Me pierdo la pura! ¡Pide! ¡Venga, vamos! ¡Eso quiero creer! ¡Sigue el sendero rojo en amarillo, ¿no? ¡Vamos! ¡Me ha godeo! ¡Me ha pegado el cine! ¡Puncha! ¿Cómo vería primero, amigo? Yo primero ahí y luego ahí. Yo quiero teatro. Y quiero ver a ver si está la cabra aún. Ahí media pata. ¿De la cabra? Sí. Oye, esto no hay. Esto llega mucho más allá. Allí está el supermercado, ahí abajo. Está el plica. Pero ahí, al mirar esto. Vamos a ver lo que es el teatro. Y a lo mejor vamos a ver. Y luego jugamos con ello. ¡Qué gracia, Alcón! Sí, vemos el teatro. ¿Y este es el cine? ¿Y adelante allí? ¿Dónde está? Teatro. ¿Dónde sigue? Teatro, hermano. Es un cine. La capilla está en un sitio más adelante. ¿Por allí? No se van a meter a hacer teatro unos militares. Venga, conmigo. Gracias. Volvemos al teatro o al cine, con lo que hayan llamado. De la casa más temida. ¿Esto quiere volar a la locura? ¿Aquí? Venga. Voy a hacer el club matrimonio. Vamos a ver la cabra. Ah, venga. Te lo dejo. Te lo dejo decir. Manacho. Ah, dilo. Dilo. Te dejado el cine. ¡Escuchad! ¡Aquí! 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 Luego, por el día a fondo hay un agujero. Que te puede... Por fuera, por fuera, por fuera... Por fuera, te metes al mar... Y aquí también te puedes meter. Y arriba... Vamos a estar aquí abajo, que se ve más acá en la cárcel. ¡Balanzé! Cuidado que vive, ¿eh? Está viva. ¿Dónde está la cabra, Carlos? ¿Dónde están las mismas moscas de la última vez? Tira, tira. ¿Dónde estás? Vine, te daré un cop de cigala. No, vine. Sí, ahí hay un trozo. ¿Dónde es? Eso es una pata. ¡Ah, joder, macho! Pero de lo ingeniero ha quejado lo que hay. Tío, es un truco. Oye, aquí han hecho algo, pero yo podía pasar por aquí. ¿Te has oído? No. Ya podía pasar por aquí, ahora ya no lo puede. Sí, ¿no? Aquí, ¿no? Venga, Carlos. ¡Ah, venga! ¡Fuerte! Lo mismo no entra. Espera. Estás feliz, tío, igual. Me están rebotando, Carlos. Nada, ¿eh? No, no. Pero ¿qué le pasa a la puerta? ¡Acerrada, tío! ¡Dale, dos patadas! ¡Venga, una, dos, tres! ¡No, a ver, bien! ¡Ahí no! ¡A dónde está la temadura! ¡No, pero que no es que está! ¡Oye, venga! ¡Vamos a jugar ya, eh! ¡Vamos a jugar! ¡Venga! Pasa por aquí y verás el... el bar. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Mira, si... si das la vuelta, pasas por ahí y hay una puerta. ¡Están esperando los tíos! ¡Hostia! Una cañita. Ah, venga, un baile Oye, venga, vamos, estamos esperando el agua Yo lo pinta Esa pincha es una luna Mejor cosa así Ey, yo tenía que pensar una cosa La tuya en la van todos pero la un vestido Sin batería ni bola Mira, tomar un señor Porque por las mañanas, después de levantarme de un duro día de ejercicio Y las pulseras Manditos extranjeros, no pagan Y ahí conocerás a Gran Gorgon Y juntos veréis la Calimón 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 Ya 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 le he gustando el peso que he visto ¿Cómo tienes el peso? ¿Qué os quedareis? ¿Qué os quedareis? ¿Qué os quedareis? No, eso es un MHA No, eso es un MHA No, como bien no lo hago No, no lo hemos dejado esto en la puta madre No, no lo hemos dejado esto en la puta madre Por mismo, de momento Espera, no, lo que ya te dice Es que esto es en saltada En la etiqueta de los forestales De no pasar En cambio allí Allí no hay etiqueta No hay etiqueta pero pertenece al mismo lugar Con lo cual Nos dejan entonces No, no hay etiqueta 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 Pero eso no está bien, tío Mira, nosotros hemos llegado hasta aquí sin saltarnos nada En camino abierto Pues llegamos No saltan ni una alambrada ni nada Ni ningún cartel Que no pasa nada O sea... Se la ha dicho No hay etiqueta No hay etiqueta ¿Tiene una vacía? Perdón, ¿Tiene una vacía? Ah, no hay etiqueta 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 Es un mojero No hay etiqueta Es una chica Esto vaya a tomar iPhone Un ench произ мешaje Vamos a ver Es una chica Y que tiene otra Eso es una な Pueden salir por todo Pobrón, te voy a matar Oye, que está ahí el tío, que no lo veis Ah, es Gordon Man A ver si puedo ir a la fina No, es Felsen Puedes ir a la base Claro y volver Vuelve ¿Quiere ir a la base? ¿Quiere ir a la base? Vamos, me parece que está limpio ¡Está limpio, eh! ¡Médico! ¡Médico! ¡Desangro! ¡Médico! El ¿Tengo que darle aquí? Sí. Gracias. 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 ¡Médico, por Dios! ¡Me pone las piernas! ¡Médico! 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 ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Has matado tú, Elian? ¡Médico! ¡Me han matado dos veces! ¡Ya estás muerto! ¡Oh! ¡Tienes una buena existencia, tío! ¡Tenías que hacer el mío también! ¡Eh! ¡Eso que estoy muerto, tío! ¿Quién te ha matado? ¿Aquí? ¿Quién no lo he visto? Me siento que algún que se ha asomado de aquí. Me ha tocado aquí una bola el peo. Ah, pues, pues, ya sé la novia. Es tu hermana, ¿no es? Sí. Sí, porque no hay ningún mes allí. No hay ningún mes allí. Sí. Sí. No hay ningún mes allí. Es el deljamal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eso ya está. Pues, pero... ¡Médico! ¡Médico! Vente aquí al Olimpo Hombre, que ya me parece que Empezar aquí, ¿no? Ahora Que guay, tío, ¿eh? Cuando mueres que no sirve mujer y ya Ahora yo no voy a ver, ¿no? ¿Pero el médico? Sí, se había quedado postado al final Mi hermano siempre ¿Pero muestras cuántos estáis muertos? Antoñito, pregunto cuántos quedan vivos Nuestro equipo está todo muerto El otro, el otro grupo Pues ya está, eh, partida acabada Si no, no jugamos Y andy, dispara Ahí Antes se veía como más metálico, ¿eh? ¿A mí? No, 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 me has tocado en el pie Lo que pasa es que no sabía quién había sido Al tirarme al suelo Me has dado en el pie He querido hacer como Matrix, pero no No me ha salido Ah, ya te has cargado tres o cuatro, ¿no? Yo pensaba que iba contigo Bueno, dos lo he visto yo Aquí, adelante Aquí está, que me he matado ¿Qué pasó aquí, bueno? Tigo, que dije ¿Qué pasó aquí? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El de detrás de las duchas Este de aquí El camino grande Y este camino grande, ¿vale? Unos contra otros Nos falta uno Aquí hay un poco Tienes que hacer un poco largo Para que vente y lo... Aquí hay un poco Y luego más abajo Esto... Al menos de momento Igual que antes Yo estaba abajo Yo antes estaba allá abajo Eso es los problemas del directo No, no, no No, no, no ¿Ves como también Voy a viajar con la copa. A ver binomis. ¿Vale? Habemos un medio grande. El camino para acá es nuestro territorio. ¿Vale? Nosotros vamos por aquí e intentamos tomar... Claro. Mejora. Mejora. Tejora. 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 ¡Ah! Por favor. Abajo. Mejora. Deja. ¡Vale! ¡Tocado! ¡Dérico! ¡Vamos! ¡Cualco! ¡Aremos! ¡No! ¡Aremos! 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 ¡Aremos ¡Pare! 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 ¡Ojo! ¡Eh, eh, eh! ¡No te van a cerrar! ¡Ahí se matando aquí! ¡Hostia! ¡Me han dado la barrilla! ¡Ara, nos hemos pasado bien hablando, eh! ¡El equipo! ¿Tení que lo están hecho? ¡Los Romano, los Romano! ¿Cómo se llama? ¡V, no! ¡Se han muerto! ¡Pare! 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 A los médicos le tienes que dar un respiro para curar a la gente, tío Estaba allí la peña esperando ¡Un montón de años estudiando para que no hay nunca un día! ¿Te acuerdas la carrera? ¡Claro que sí, hombre! A ver si no lo tengo más que reír ¡Tú también! ¡V! ¡Pare! 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 Es un tipo de confiarme, otro en él, ¿no? ¡Médico! ¡No! ¿Ves cuál es el coche procedido de los maritanos? El polo Jete, ¿eh? ¡Ada que no mola! Luego te compras una cinta de esa de música del hermano de la de Mecano ¿Cómo? El hermano de la de Mecano, pegando este rojo ¡Médico! ¡Médico! ¡Aquí! ¡Despejado al cine! Ya se ha terminado, ya se ha terminado Una vez más dos haches más me han acabado con el doctor Pero es que nosotros no nos habíamos antes la campestad, cuando no hemos dado cuenta estabais aquí, ¿ahí? ¿Qué ha empezado? Ya estabais aquí, hostia Ya me ha llegado ni el primer anuncio, tío ¿Cómo se llama la serie? ¡Muerto! Mira que era V ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Tran la vaselina que me sale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te seguro que has venido a Cazarosos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Los que atacan reviven detrás de la casa Los que atacan reviven detrás de la casa Esta de aquí El final de esta casa ¿Vale? Te digo, el camino... Ahí por ahí no voy a participar Entonces está muy ilimitado esto Mira, es que la idea es coger que la peña venga Tienes todo este camino por aquí De todas formas, aunque no lo limites... Bueno, sí Sí, porque si no, no... Somos pobres ¿Vale? Entonces los que atacan van, cuentan 10 y vuelven a subir Los que están aquí se van detrás cuentan 5 y vuelven a circular ¿Vale? Pero ilimitado Ilimitado Bueno, pues espérate, espérate Vamos a cambiar la proporción ¿Hasta cuándo? ¿Pero hasta cuándo? ¿Quién gana y quién pierde? Se toca la casa Hay que tocar la casa ¿Tocar la casa por fuera? Por fuera toca la casa y ya está ¿Cómo ha ido? ¿Antoñito? ¿Cómo ha ido? ¡Eñito! ¿Cómo ha ido? Yo soy Silvato Yo soy Silvato Porque se han de apostar No se ve Vaya Y encima era el médico Era el médico Era el médico Y he curado a uno de... Y es enemigo No tenía que bater ¿Eh? ¿Eh? No se me cura ¿Cómo ha ido? Estoy muerto ¿Qué ha ido? ¿Qué ha ido? ¿Qué ha ido? Toca mejor Vale, hay que impedir que se acerquen a la casa ¿Vale? Para tocar la casa y ya está Está en misión casa Ya puede dejar la razón Aquí van detrás de la casa ¿No? Todos los que ven aquí Que a más o más atacarán a ti Entonces una cosa Lo que podemos hacer Que no somos tantos Bueno, has de salir ¿Vale? Bueno, sigo siguiendo la costumbre De no salir en los vídeos Pero alguna cosa ¿Binomi? Yo no Me iba a pedir el lado chungo de la casa Dos en un árbol Primero binomi Y después parlem, tío Venga, va, binomi Yo me voy al lado chungo de la casa Y con el que esté allí ya ve un día No, fin vino No, tienes que hacer binomi No es que no puedo moverme No, es que no puedo moverme Si quieres vente conmigo Me haces donde sonrón Con lo que quieras Fíjate que te vaya a otro de dónde sonrón No, no te quiero joder 50% Precisamente No estás a 50% 2 millones de a mil 2 millones de a mil Yo soy yo en la cara No, no, no. Bueno, tú y yo vamos juntos Nosotros nos quedamos aquí Y nuestro tiempo Vale, yo conozco ¿Tú, Orgon? ¿Tú, Orgon? ¿Tú, Orgon, no? ¿Tú, no? Cuidado, así se te va a caer la radio. Tú, que tienes la red. ¿Yo qué tengo? A discepción. ¿Qué red? Te puedes camuflar. ¿Qué red? La red que tienes en la cabeza. Venga, espabilando. ¿Qué red? 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 ¿Se lo soluciona? Tú lo estás al tiempo, así facilita la vuelta. Es esta, ¿estás tú? Eh, el Picampas! ¿Qué? ¿Tú ponte aquí en el centro? Vamos, venga, si te dice alguien se acalmó. Y siempre te dice, qué dice tú. No, pero también es grande. ¿Está alicious? Sí, en la cosa qué se quiere decir. El migravenido. ¿Fue loco? Gracias, está hablando. Venga, te voy a decir ya eh. pero no os vayas tan atrás que estoy para adelante no te vayas tan para atrás no es para adelante para lo que estoy diciendo esto es a tiempo no, que son de golpear bueno, eh, fuerte yo lo digo ya, eh ya, listos ya un saludo 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 ¿Vale a tener que tirar? Y tranquilo no está filmado. 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 No está filmado. Y tranquilo 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 no está filmado. Tengo una mina separada de cuerpo. ¿Vale? ¿Se ha acabado? ¿Bolitas? ¿Has entendido lo de Bani y Bani? ¿A ver lo demás? Bueno, como no llegué el poco, voy a comer. Tienes que pensar que si van, tienen que volver. ¿Sí? Sí. Aquí hay que tocarla con la mano, ¿vale? Hay que tocar un jugador. ¡No te lo estoy diciendo! ¡Ven hasta la forma, eh! Bueno, los recortes de los supuestarios nos han obligado a recortar los efectos especiales. Eso, eso, repiten. No sé si quieres que no recortes, pero a cada parte no te recortes, colega. ¡Qué guapo, tío! ¿Qué pasa? ¿Tú no ves a Stargate o qué? Venga, fácil. Los siete de aquí que defienden tienen un médico, con plenos poderes. Toca y cura, ¿vale? Pero a telepatía, cura. No, no, hay que tocar. Imposición de manos. En Santa Teresa, en Santa Teresa, en Santa Teresa. ¿Eh? Por calor, calor. Sí, hacelo así. No, pero que después te surten perraderes. ¿Eh? Ahí ya va. Ahí ya va. No veis, y el guapo ya va. ¡Pum! ¡Eh! ¡Eh! ¿Quedó jugar un? ¡Eh! No mueren tan fácilmente, eh! Hay que meterle una buena rafa. Es un guapo. Ahí te confundes. Estamos jugando con chafas. Entonces, los siete de aquí tienen que coger y empiezan la niña. Es un guapo, ¿no? Escuchad, escuchad. Escuchad, escuchad. Escuchad, escuchad. O sea, escuchad donde empieza la niña de todos los ponos con los carros. No, no, no. Todo el terreno. Todo este terreno. El límite. No sé. El muro aquel, ¿no? El límite del terreno es de este murillo de ahí, que es donde empieza el muro, ¿ves? Lo que es el muro este de aquí, para abajo. Esto es límite. O sea, el muro... Atiende, ¿eh? Y esta para abajo. No, no. Todo para abajo, ¿vale? Luego, lo que es estas dos casas, la parte de atrás, límite. Lo que es la parte de aquí es este muro. Se puede entrar en las casas, se puede entrar en las basas, meterte en los setos. Ese muro de ahí también, ¿no? Este muro de aquí, güey. Ese muro de ahí, ¿qué va para ahí? Este muro de ahí es el límite. ¿Y el límite de aquel delí? ¿Cuál es? El límite es este muro de aquí. ¿Todo esto es el terreno de juego? ¿Todo esto es el terreno de juego? Todo esto es el terreno de juego. ¿Solo esto? A ver, tienes que saltar, eh. El de un de bien de natros y el chestán aquí defensando. Ah, vale. ¿Será su base o algo? Sí, sí, esto es la base. Vale, vale, porque el terreno de juego se referiría a que no se puede salir de ahí. No, no, no. A ver, esto es el terreno de juego, ¿vale? Entonces, los tauri cogen y salen de ahí de abajo, ¿de acuerdo? Van ahí abajo y reviven. Yo es que soy clingo. Hasta abajo. Ya estás liando las series, eh. Ya estás mezclando. Hay que tocar. Yo soy aquella... ¿Cómo se llama? Aquellos que te quitaban... Aquellos que se quitaban la cara, hostia, lloran la cara. El V. ¿Eh? Hay 30 minutos de juego. No, V. ¡Voy! 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 Una cosa. Tiene que cada uno y tocar la... No, no, uno, uno solo. Uno tiene que transportar a todos los demás. Entonces, ¿quién se queda aquí para defender los sitios? Yo me quedo, que tengo esto. Yo soy más por eso mismo. Yo voy a ir con el gorgo, porque él sabe lo que hay que hacer. Los Unidos jamás le han vencido, mejor. Los de ahí contra los de aquí. Ey, el tema médico. Si el médico lo matáis... Coge y sale de detrás de ese muro... Para hablar, a circular. ¿Y cuántas vidas tiene el médico? El médico tiene dos en este caso. ¿Vale? Dos y luego a la tercera que le toca muerto. Dos y a la tercera que le toca muerto. Una y la que juega. No, eso son dos vidas. A la tercera que le toca muerto. No sé la que juega. Tres toques tiene el médico. Lo que he dicho yo. ¿Vale? Donde arrancan al ocho, ya los avisamos. Ahí tienen que ir diez, ¿eh? Tienen que ir diez. Esto depende de cómo lo entiendan. ¿Quién va para abajo? Yo. Venga. Yo me quedo aquí. Realmente serán... Yo cuando no me he enterado, me quedo con él. Es una versión final. Que fue... Para siempre que no le exista esa serie explicita. Que subir... Que garantice también. ¡Esconderos cada saldremos! Esto es alucinante. Esconderos cada saldremos dentro de las ramas. ¡En mi vida había pasado tanto miedo! Ya ha empezado la partida o qué? Pues porque están ya... ¡Tumbado! Antonio, si te metes en todas las hierbas ni te ven. ¿Qué voy con ellos? Sí, pero vosotros dos fuera de las balsas, ¿eh? ¡Antics! ¡Eh! ¡Cuando estéis listos! ¡Lo decís! ¡Gato! ¡Vamos a ver la escena mítica de un médico! ¡Yo! ¡Sí, soy yo! ¡Gastillejos! ¡Por suerte! Los Action Sack acabarán con ellos. ¡Ahí lo tienes! ¡A Nacho! ¡El poder del fuego! ¡A Nacho! ¡Antonio! ¡El poder de la luz! ¡Tutum! ¡Gatos! ¡Venid a mí! ¡Tutum! Bueno, y ahí hay unos pobres frígues que ya entendían tomarlos. ¡Ya! ¡Ya! ¡Falupe de línea. ¡No! Un campo네요. ¡ ledissements. ¡Y a mi! Un campo psiad看一下. ¡E aclarado! ¡Y e dices! ¡Le kullané un mago de pael! ¡Squeh! 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 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 16 16 ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos muertos! ¡Ya puedes disparar! ¿Puedes revivir, no? Sí ¿Estás de la casa dentro todavía? Sí ¡Lo van a rodear! ¡Vamos a caer otro! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡No! ¡No voy a sobrevivir! ¡No! ¡No! ¡Tengo muchos sueños! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Mi pierna! ¡Creo que la vena horta se me ha salido! ¡Oh Dios mío! ¡Médico! ¡Un médico! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué haces? ¡A ver si está amigo! Las mozas muchachas son como un jamín y allí va la abuela de Moli Malón que tiraba y tiraba de su carretón y afuera por una calle estrecha o por un callejón y mirando marisco Allá está Estoy muerto Yo no, pero no me la cedé No puedo seguir cazando ¡Ah! Aún sí que vivo Esto es un reflejo Es un acto de reflejo Estaba muerto, me he quedado sin munición no hemos muerto y... ¡SANITARIO! ¡GRANADA! ¡AH! ¡SANITARIO! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están? Este silenciador silencia un huevo. Y este silenciador silenciador. Ah, ¿qué es esto? ¿Esto de aquí qué es? Pissing, bolita. Esto es lo más friki que he visto. ¿Eso por qué te lo pones? ¿Porque te da morbo? Vamos a ver la cara de... Dame el dedo. Tú no puedes ser un ser normal. No te puedo llevar de viaje.